¡Hola chicas! ¿Cómo están? Yo soy Ali y muchísimas gracias por estar viendo un nuevo video en el didito de Ali. Como ya les había anunciado en mis redes sociales, hoy les tengo un super video que muchísimas chicas me van a agradecer. Y es que muchísimas mujeres padecemos de cabello grasoso. Yo creo que somos la mayoría que sufrimos de esto. Un día nos alacemos el cabello y al siguiente ya lo tenemos grasoso y la verdad es que eso se ve muy poco higiénico. Así que hoy les voy a enseñar a hacer un shampoo en seco super económico, ya que yo he investigado en algunas tiendas y algunas marcas y la verdad es que tampoco es como muy barato. Pregunté en una y uno como de este tamaño costaba 100 quetzales, que es como para el bolsillo. Entonces yo les voy a enseñar a hacer hoy uno con ingredientes que pueden tener en su cocina y le va a salir en menos de 10 quetzales en seco. Se lo dije, me iban a amar. Entonces vamos a ver los ingredientes y cómo realizar un shampoo seco en casa. Lo primero que haremos será agregar dos cucharadas de maicena. Luego agregas una cucharada y media de cocoa. Entre más oscuro sea tu cabello, más cocoa utiliza. Unas pizquitas de canela y revuelve perfectamente. Utiliza algún frasco que encuentres por ahí para guardar esta mezcla para que no se vaya a caer en ningún momento y para cuidarla. Y listo, ya tienes un shampoo en seco. Para aplicar nuestra mezcla vas a tener que utilizar una brochita viejita. Bueno chicas, ahora sí les voy a mostrar cómo es que me aplico este shampoo en seco. Yo me he dejado el cabello pues algunos días sin lavar para que estuviera algo grasosito y que ustedes puedan ver cuál es el resultado y cómo se ve para que no tengan miedo de usar esto, ¿ok? Así que vamos a empezar entonces dividiendo el cabello. Bueno y como pueden observar se logra ver grasoso digamos que la parte del cuero cabelludo. Y eso es lo que vamos a quitar en este momento. Tomamos un poquito de nuestro shampoo en seco, sacudimos la brocha y vamos a ir aplicando a toquecitos en la raíz. No se preocupen si ahorita ven blanco esto, no se van a asustar. Lo que van a hacer es con la brocha van a ir como difuminando el polpito. Repite el mismo proceso en todo tu cabello y también recuerda no abusar de este polvito. Hay que lavarse el cabello mínimo dos veces por semana. ¡Gracias! ¡Gracias! Ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Yo sé que muchísimas de ustedes van a correr a su cocina y lo van a hacer en ese preciso momento porque les va a salvar la vida. En serio. Así que ya saben que si lo hacen, les suplico que me manden sus fotos o sus videos a todas las redes sociales que siempre, siempre, siempre se las dejo en la caja de información. Ahí pueden encontrar hasta mi correo, todo, todo, todo se los dejo ahí. Además quiero decirles que de verdad vayan a la caja de información porque les voy a dejar unos canales de unas chicas guatemaltecas que están haciendo videos y para que las apoyen, se suscriban y leen like a sus videos porque de eso se trata en YouTube. Que entre una y otra nos apoyemos para crecer todas juntas. Así que ya saben a suscribirse a estos canales. Yo las dejo pero nos vemos el próximo viernes con un nuevo video si Dios quiere. Les mando un beso, disfruten el fin de semana y se cuidan mucho. ¡Las quiero! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!